Presundas irregularidades en la convocatoria al proceso CAS número 02 del año 2022 de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Oges Bajo Mayo ha llamado la atención del presidente de la Coordinadora Anticorrupción del Distrito de Tarapoto, Percy Marín. Se habló que, por ejemplo, se viene obviando algunas evaluaciones como las entrevistas personales y psicológicas, procesos indispensables para determinar el tipo de personal a contratar. Sí, justamente el día de ayer acabó el último día para lo que es la evaluación de curricular para las plazas que se están ofertando en la Oficina de Bajo Mayo, para el personal CAS, proceso número 04. Lo que llama poderosamente la atención es cómo es que en experiencia laboral de general y la específica, me pones en la general tres años de repente y la específica un año, todavía es pasable. Pero vayamos al tema de los asistenciales técnicos, o técnicos, o asistentes técnicos, ponen cinco meses. Digo yo aquí, ¿y por qué? Esto acarrea un tema de suspicacia, presuntamente hablando. ¿Por qué? Porque se supone que dentro del ejercicio de la carrera administrativa y la carrera pública, mínimamente se pone un año de experiencia. Entonces, esto ya suena a malicia. El presidente de la Coordinadora Anticorrupción del Distrito de Tarapoto señaló que una de las áreas donde se busca profesionales es el de asistencial técnico. En este proceso también encontró supuestas irregularidades que tendrán que ser analizadas por el personal a cargo de la convocatoria. Que se está obviando también la parte del examen de conocimiento, señores de la comisión. No hay evaluación psicológica, solamente se va a tomar en este punto el curricular y la entrevista personal. O sea, a mi parecer, este proceso estaría mal en la misma manera de pensar. Para mí, para mi criterio, esto está mal. Esto, de repente, acarrea suspicacias y se puede decir que se estaría favoreciendo o beneficiando a alguien. ¿Dónde se ha visto, pues, como experiencia laboral por un concurso público de lo que es caso regular? Me pongan cinco meses de experiencia como mínima en la específica. Señaló que por las irregularidades se puede presumir favorecimiento, ya que considera que están obviando procesos indispensables, como el tiempo de experiencia, necesarios para que el personal realice eficientemente su trabajo. Y llamo la atención, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar a la comisión, que se rectifique ciertos errores, que lo voy a tomar como un error involuntario. Están a tiempo. Y es más, toda la parte de técnicos informáticos han salido inaptos o no aptos. O sea, por un tema, de repente, no han ordenado bien los anexos. Bueno, las bases también son estrictas. Pero en cierta situación, pero si no vas a tomar exámenes de conocimiento y exámenes psicológicos, hay que ser de repente un poquito flexibles y que todos participen. Pero no, un momentito, hago otro llamado. Si va a ser acá regular, que se me incluyan los exámenes de conocimiento, que es la base. Y la evaluación psicológica va a evaluar el perfil de ese profesional para no poder cometer ciertas negligencias en los trabajos. Solicitará explicaciones en cuanto a este confuso caso, por lo que solicitó a la comisión encargada de esta convocatoria realice las correcciones correspondientes para evitar malos entendidos.